Me gustaría hacerte el amor Me gustaría formarte de besos Y junto a ti despertaré tu cuello Te juro amor es lo que más quiero Porque contigo todo es tan distinto Por eso quiero comerte a besitos Poquito a poquito Besitos a besitos Poquito a poquito Besitos a besitos Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero formarte de amor Poquito a poquito Besitos a besitos Poquito a poquito Besitos a besitos Románticamente Es Miguel de la Mar El Tumbo de la Mar El Tumbo de la Mar Todo este amor que llevo conmigo Te lo regalo cariñito mío Porque me siento tan enamorado Porque me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Y es que me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Poquito a poquito Besitos a besitos